Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. Saludos amigos, buenas tardes a todos, estamos aquí en el Cortés Guerrero, en el cumpleaños del señor Tomás Peraltelacio, muchas felicidades para él, aquí les vamos a estar transmitiendo en vivo para todos ustedes, saluditos amigos, saludos, saludos. Felicidades don Tomás, felicidades. Felicidades don Tomás Felicidades don Tomás Felicidades Don Tomás para entrar por tu ventaja. Mirarte los buenos días, acostadito en tu cama. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo merecemos felicidades. Hoy por ser día de tu santo venimos a cantar. ¡Vamos! ¡Que viva! 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 ¡Gracias! 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 Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas día en toda la vida. ¡Bravo! Gracias. 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 Muchas felicidades. Aquí estamos. Su cumpleaños. ¿Verdad, don Tomás? Muchas felicidades. Su linda esposa. Muchas felicidades para los dos. Voy a grabar por allá donde están sirviendo la comida. Ahorita les voy a dar una vuelta a todo. Aquí tenemos aquí. Muchas felicidades, bien. Si ya, güey. Que Dios lo cuide y le dé mucho ánimo de vida. A sus órdenes. A sus órdenes. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, mi hijo? No. ¿Qué pasa, mi hija? ¿Qué? Hombre igual la chingada, güey. ¡Gallazo, gallazo, no. Sí, sí, pues. Aquí estamos, güey. Madre, me da gusto que no se te hagan. Hola, 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 hola Voy a pasar acá porque quieren ver la comida Aquí están las muchachas que están sirviendo la rica barbacoa La comida, miren, el arroz Voy a pasar para acá, donde está el tambo Aquí está Ahí va la barbacoa Aquí está, miren Ahí está Luis, saludos Saluditos, Rosy No, pues ya la vieron, ya sirviendo la rica comida Miren, se les antoja a muchos que están lejos Saludos, saludos Sí, ya están Ya están en Facebook No, están en vivo Ahí está, ya no Ya las están viendo No, es peor que esta está bien sabrosa y la que comen por allá no, ni siquiera Vean amigos, nada más la barbacoa que están sirviendo aquí Al ratito me voy a aventar un platazo de barbacoa Sabrosa Sí, sabrosa Del quinceñero Ándele, de don Tomás Voy a pasar allá, voy a grabar la rica Voy a pasar allá, voy a grabar la rica Bien, ya está, voy a grabar la rica Sí, ya está, voy aricular 등 Aprovecho, aprovecho. Aprovecho. Y aquí tenemos a nuestros amigos de Sabor Latino, ya listos, ¿verdad?, para arrancarse. En un ratito más, ya en minutos. Minutos y minutos. Órale. Saludos, saludos a toda la banda. Ahí está. Ahí me quedan un saludito para Javier Hernández. Javier Hernández. Saludos para el enemigazo Javier Hernández, por ahí. Órale. Chicago, Illinois. Hasta Chicago. Órale, saluditos. Gracias. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. Saludos para el terrorista, dice por ahí. Órale. Al baño, el hombre de los misiles. Por ahí que se escucha fuerte las palmas para el festejado, por ahí. El señor por ahí, Tomás Palma. Peralta. Peralta, perdón. Fuerte las palmas por ahí. Órale. Feliz. Y un salto. Felicidades de San Sebado. Felicidades, maramuera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! Y después de novia Luzita, con el hijo de aventura Y después de novia Luzita, con el hijo de aventura Como no, señorita, en la arena de la revuelta Como no, señorita, en la arena de la revuelta Llegaron los papillajes, con los monos de goce Llegaron los papillajes, con los monos de goce Lo quiero tirar, lo quiero hacer en la revuelta Lo quiero tirar, lo quiero hacer en la revuelta Con los monos de goce Imagina que la gente está aquí Y al norte no te sentó Y al norte no te sentó Y al norte no te sentó La culpa no es del día No sirve porque el caminito La culpa no es del día No sirve porque el caminito ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Que me diga el día y el hoy! La vida la mucha no está Ya ves que el tiempo llegó ¡Ay, ay, ay, señor! La vida la mucha no está Yo quiero tirar, lo quiero hacer en la revuelta Y al norte no te sentó Y al norte no te sentó Y al norte no te sentó ¡Ay, señor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ando grabando. Gracias. Ando grabando. Gracias. Ando grabando. Y Ando grabando. Y Ando grabando. Y Ando grabando. Y Ando grabando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue los florecitos para que quiera estar bien! ¡Jóndate! ¡Jóndate! ¡Este es el trato de riesgo! ¡No se te puede ayudar cogera! ¡Para que lo vean con los hiesos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahorita, ahorita, don Tomás. Gracias, sí. Saludcita, ahorita nos tomamos una con usted. A ver, para que la baile, Carmelo Peralta, que la está pidiendo, suéltala, que ya sabe caminar, tío, el columpio. Ahorita, ahorita nos tomamos una con usted. Ahorita nos tomamos una con usted. Ahorita nos tomamos una con usted, y a mí es para que la baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!